Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Aquí Necro con un nuevo episodio de los campeones top tier Y aquí, bueno, vamos a hablar de un campeonato que ha sido bastante importante Del 3 de agosto al día 6 Y es la MLG Summer Arena Y aquí ha habido un equipo revolucionario totalmente Unos coreanos Que el nombre del equipo es Azubu Blade Y bueno, pues principalmente en este vídeo quiero comentaros un poco Referente a ciertos cambios en estrategias que se han visto Sobre todo centrados en el tema este, ¿no? Pues eso, de los coreanos y demás A una composición de equipo Y bueno, también hablaremos de los campeones más jugados A que sí es cierto que esta vez Lo voy a dejar un poquito más para lo que es el final Y empezaremos hablando de composición de equipos y alguna que otra cosa Ahí como estáis viendo os he dejado de fondo un gameplay de ser Esta es la partida que quería subir yo en el live y tal Pero que como soy muy listo la aburré Así que nada, pues aquí es la build esta que comentamos anteriormente No sé si os acordáis La de Moscovay, la de los rusos Que va orientada a un seno un poco más ofensivo, ¿no? Pues bueno, aquí la vamos a ver un poquito en acción Y nada, deciros también Que muchos me habéis dicho que si podáis subir de fondo Lo que sería la partida de los torneos Y claro, a mí sinceramente me encantaría poder hacer eso Pero lógicamente no puedo Puesto que eso es propiedad de la gente que lleva los torneos, ¿no? Entonces me podría acarrear algún tipo de problemas Cosas con copyright de terceros y demás Y pues sintiéndolo mucho no puedo hacerlo Ya os digo que me gustaría Pero bueno, de momento pues no puede ser Así que nada, vamos a empezar hablando un poquillo de este equipo Que el tema de las partidas Se jugaron 11 partidas Y ellos ganaron 10 Solo perdiendo una partida Y estando muy muy igualada Que podría haber ganado cualquiera Deciros también que nada Que han tenido unas composiciones de equipo Realmente buenas Que vamos a ver ahora En unos instantes Y bueno, pues todas las partidas Serán al mejor de 3 Y el equipo que podrán Ganaron absolutamente todas Vamos a ver una de las finales Aquí tenemos una composición de equipo Bastante buena Y es la siguiente Irelia Rise Maokai Eurgot Y Alistar Como estamos viendo Así de primera pista Dicen, bueno, quizá les falte algo de daño, ¿no? Viendo contra que se están enfrentando Que es otra composición de equipo Que ahora hablaré también de ella La que estamos viendo aquí a la derecha Y bueno, pues básicamente Con esta configuración de equipo Aguantaban muchísimo Y había situaciones que se creaban Entre, por ejemplo, 3 contra 5 Por el lado de los coreanos, 3 Y se echaban encima de ellos O sea, en plan a los locos Que están, ya os digo O sea, totalmente locos esta gente 3 contra 5 Mataban a uno Luego venían los otros Bueno, una serie de cosas O sea, en serio Si puedo conseguir los vídeos Que de momento no están Los voy a poner aquí en la descripción Para que todo el mundo pueda verlos Pueda verlos Porque hay realmente unas partidas Lo que se dice Pero épicas Y aquí una de las estrellas fue Su jungler Que era Maokai Y hacía unos gankeos excelentes O sea, en esta partida empezó Haciéndose un 7-0 O algo así En plan una burrada Y bueno, básicamente El tema es que si Él tenía Flash Y Rise también El del medio Que era el Twisted Fate Estaba muerto Al 100% O sea, porque le tiraba Flash W con el Rise Y luego le metía también el otro El Flash con su W Y bueno Ya os digo O sea, era una reventada En toda regla Y como ya os digo Esta composición de equipo Está hecha totalmente Para el tema de aguantar Aguantan muchísimo todos Y por el otro lado Tenemos una configuración de equipo Que tenía unos ganks Pero excelentes O sea, hacían cada situación Que se te va a la olla Tenían a Sinje Que básicamente estuvo farmeando Durante casi toda la partida Y tenía Teleport Para ayudar a sus compañeros Luego tenía a Yana Para... Pues para solventar un poco, ¿no? El tema de que ellos Se aguantaban mucho Y se te iban a echar encima Y de esta manera Pues tirar el ulti Y ayudar a tus compañeros Y luego teníamos aquí La clave de los gankeos Que era Twisted Fate El de las cartas Ase y Noctur Y básicamente aquí se creaban Situaciones de dos personas Dos contra dos, por ejemplo Y terminaba siendo Un cuatro contra dos Incluso cinco Y básicamente era eso Ase tiraba la... El ultimate Aparecía Noctur con el suyo Y rápidamente también El... El Twisted Fate Por lo que ya digo Unos gankeos Pero que flipas Entonces ellos se tenían que pensar Muy bien a la hora de Hacer gankeos y demás cosas Si realmente les salía cuenta Porque siempre se creaban Unas situaciones En desventaja Y por eso estuvo Un poco igualada Pero al final Les pegaron un parizón El tema este que ya os digo Los coreanos Y luego aparte de todo esto Del tema de configuraciones Y demás También ha habido Grandes sorpresas Referente al tema Del metagame ¿No? Sabemos que se está jugando En... En bot Carry con support Arriba el típico Off tank O bueno a veces Algún tipo de Bueno pues AP Como por ejemplo puede ser Vladimir O Kennen Incluso Swain Pero por lo general Ya sabemos que en top Va destinado a los Off tank Y a los tanques puros ¿No? Bueno pues aquí ha habido Situaciones Que ya se ha visto En algún torneo Pero no tan Tan a saco Y la que Por ejemplo Si la persona de arriba Tiene problemas Enfrentarse a dos Pues cambiaban Lo que son las líneas ¿No? Entonces Ellos se cogían por ejemplo A Yorif Que va muy bien Contra dos personas Y se enfrentaban por ejemplo Contra Vladimir arriba El carry del support Entonces Básicamente pues Te ponen hasta arriba Y te da muchísima ventaja Hace que farmes menos Y tal Se crea un poquito En desventaja Pero este torneo Ha sido una locura absoluta Se ha visto ese tipo De situaciones Pero puseando a muerto O sea se han tirado En muchísimas partidas Torres en cuatro minutos O sea ya lo que os digo Por ejemplo Contra Vladimir Una Pues eso El típico carry support No sé si era Yana Y a lo mejor era Ase O Grace por ejemplo Y empezaban ahí A pusear a pusear Y cuatro minutos La torre fuera Y una vez ya sabemos Que la torre se tira Se desestabiliza Toda la fase de línea Ya cambia totalmente Y eso se ha visto En muchas situaciones Ese ojo Por ejemplo Otra situación En la que fueron El support y el carry Al medio ¿Por qué? Porque ellos tenían un Carthus Y se estaban enfrentando A un Kasadin ¿Qué pasa? Pues que es el counter O sea Kasadin va a reventar A Carthus Entonces A nivel 1 Le daban el azul A Carthus Y esto se ha visto En alguna u otra situación También Dándole el azul A nivel 1 A Cassiopea Entonces Carthus se iba a bot Por ejemplo Y empezaban pues Con el azul Spameando a muerte Y era una situación Contra 2 Y si bien es cierto Que Carthus No es que sea Gran cosa Contra Por eso Contra un carry Y un support Pues no tiene nada Que hacer Entre comillas Pero si es cierto Que puede farmear Muy muy bien Y más si le das el azul A lo que es a nivel 1 Entonces Tenían eso ¿No? Contra Kasadin Pues Por dos personas Los carries El carry Y el support Perdón Y pum pum Ahí pulsando a muerte Y de repente ¿Sabes? El jungler se va abajo Viene yo que sé El de bot Se juntaron Tres personas en medio Pum 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 Pauceando súper rápido O sea Se ha visto un cambio De juego totalmente Sobre todo En el tema del pulseo Y es lo que han dicho Muchísimos jugadores ¿No? Que han aprendido mucho De este torneo Del tema de que Realmente deben pulsear Cuanto antes una línea Y tirarla cuanto antes Y ya os digo Pues han visto Todo este tipo de situaciones De dos personas Que iban a bot Estaban arriba Se cambian O rápidamente Vemos tres personas en medio Pum Tiramos la torre Dando azul a nivel 1 A nuestro carry AP Ya os digo Un montón de De este tipo de situaciones Que no se esperaban Y que dan mucho Mucho que hablar Y quizá haya cambios ¿No? En el En lo que es el metagame Este actual Puesto que ya os digo Si tú realmente Haces esto Lo de ir dos Contra una persona Que realmente O sea Es un buen campeón Pero contra dos No tiene nada que hacer Como es muchísimo De los campeones actuales El tema es que claro Lo que pasa con esto Es que si tú te enfrentas A una persona Y va pasando el tiempo Él se va a hacer Incluso más fuerte Que los dos Le vas a sacar De uno a dos niveles Dependiendo de que tal Lo estés haciendo Y luego vas a poder Incluso hasta llegar A farmar un poquito Por lo que realmente No sale a cuentas Entonces aquí Lo que tú vas a generar Rápidamente es El puxear cuanto antes Que es lo que se creaba aquí Cuatro minutos Pum Tiramos la torre Y la ventaja esa Que podría llegar a tener Pues se la quitamos Y cambiaba pues Todo este tipo de cosas Luego que más cositas Se han visto por ahí Bueno aparte de este Gran cambio Que puede que Que ya está dando Mucho de que hablar Y mucha gente está diciendo Que puede haber cambios En el metagame O no Todavía es pronto para decirlo Pero si es cierto que En este torneo Como os voy a decir Ha sido Una de las cosas claves Y luego bueno pues Había una configuración De equipo Que también ha dado Mucho que hablar De los coreanos Que usaban A Sibana Aquí ya hablamos Un poquito Como funcionaba esto Con el tema de Oriana Pero aquí también Se ha juntado Con Lulu Lulu que realmente Es un support Que no se ha visto Absolutamente nada A lo que es Pues esto ¿no? El nivel competitivo Y tal Pero aquí la verdad Es que ha tenido Mucho mucho juego Se ha jugado Por ejemplo Como ya os digo Con Sibana Entonces Sibana Tiraba el ulti Y rápidamente Lulu te tiraba el suyo ¿Qué pasa? Pues que te crea El efecto este Que hace que todos Salten para arriba Y es como una especie De CC Como lo que comentamos Con Oriana Haces que un campeón Que realmente No sea un iniciador Pues sea Incluso un iniciador Y muy muy fuerte ¿Qué pasa? Pues que hubo una composición De equipo Que era Lulu, Sibana y Oriana Pues imaginaos la fiesta Uno Oriana Con la bolita No se que El ulti encima de Sibana El de Lulu O sea era Pues muy muy bueno Y luego No os engañemos Con el tema de Oriana Lo que es la E Que da unos stats Que es como si fuese Otro ítem defensivo A quien lo lleve Te proporciona eso ¿No? Creo que al nivel último Si son 30 De armadura y resistencia mágica Al que lo lleve encima De la bola Te parece que no Pero coño Si van allá De por si también Con el tema de lo de dragón También te gana Armadura y eso Es como si tuvieses Un ítem extra ¿Sabes? Así en plan de gratis Esas cosas Parece que no Pero se notan mucho Y ya os digo Pues sobre todo Los coreanos jugaban De una forma Muy muy agresiva O sea hacían dive En plan sin ningún tipo De creep y nada Iban rápidamente Pum pum Flash con alistar Me meto Pum pum Bueno incluso perdón Sin alistar Porque alistar sabemos Que tiene ultimate Y no sería un problema Se han visto situaciones Incluso un poco más de locura ¿No? De que somos tres personas Hay un cartus en medio Que realmente no tiene Ninguna vía de escape Fuera de lo que es El flash Y nos metemos ahí todos Y te reventamos Y como eso había Un montón de situaciones Ya os digo Han sido unas partidas Súper agresivas Nos tenían acostumbrados También a hacer esto Los rusos de Moscow 5 Si es cierto Que mirábamos Anterior Pues no Un poco antes Partidas donde no estuviese Moscow 5 O antes de darse a conocer Y sinceramente Eran muy pasivas Eran en plan Me tiro farmeando Media hora Llegamos a varón Y aquí se decide la partida Por poneros un ejemplo Era de ese estilo Eran partidas muy aburridas Eran un coñazo Y ahora pues ya os digo Esta gente Súper agresiva ya Desde nivel 1 O sea Incluso a nivel 3 Dive Debajo de la torre El jungler O sea Unas cosas que dices Hostias ¿Sabes? Y han desestabilizado Totalmente Pues a los equipos estos ¿No? A los americanos Y me parece que también fue Un equipo europeo Y bueno pues Los otros equipos Estaba el Team Solomir Que actualmente Considerado por muchos Y bueno No es que considero por muchos Ahí están los resultados El mejor equipo Norteamericano ¿No? Y bueno pues No os voy a engañar Parecía que estaban jugando Contra en otra liga Los coreanos O sea Le pegaron una paliza Pero increíble Ahí está todo el mundo Ahí que quiere ver Ya las finales De la temporada 2 Ahí quiere ver A más coreanos Contra Moscow Fight Que puede ser eso Un partidazo No sé qué Y bueno Si realmente juegan Cada uno como tiene que jugar Tan agresivo Puede ser eso Realmente espectacular La verdad Y bueno pues Tenemos aquí A ver qué más configuraciones Alguna que esté interesante Bueno tenemos La típica ¿No? Esta Que ya conocemos Que es el tema De ultis globales Un poquito Tenemos aquí a Shen Tenemos a Kartus Y luego tenemos a Graves A Yana Y a Maokai Maokai ha sido El El Kungler principal De este De este equipo Y ha tenido unos resultados Pero buenísimo O sea buenísimo Ya os digo Han tenido Lo bueno de esta gente Es que ha tenido Una configuración De Pues muy variada ¿Sabes? No se basaba en plan de No nos vamos a engañar Hay muchos jugadores profesionales Que como le van es Uno o dos campeones Se quedan a mitad de folle Aquí tenían Muchísimas alternativas Y te salían por un lado Por otro Y haciendo pues Ya os digo Unos partidos Realmente espectaculares Bueno Ahora hablemos un poquito De Los campeones Que más se han jugado El tema de los paneos Ahora os comentaré algunos No tengo las estadísticas Al 100% Por lo que no puedo decir Ni cuál es el más baneado Ni nada Pero sí que os puedo dar Algunos ejemplos Que realmente No van a cambiar mucho De lo que hemos visto anteriormente Tenemos como campeones Más jugados Tenemos al principal Que es Graves Con 13 partidas Y casi un 70% De victorias Algo realmente brutal Si os acordáis En el anterior episodio Que era aquí Era europeo Apenas se jugó Graves O sea Prácticamente nada Y aquí le volvemos A ver totalmente También es Parece que le tienen Cogido como el gusto A este campeón Lo que son los americanos Y sobre todo también Los coreanos Que lo cogían En casi todas las partidas Que tenían en la ocasión Y bueno Aquí hemos ganado Unos resultados excelentes O sea Un 70% Para tantas partidas Están muy muy bien Luego tenemos a Yana Otra vez Exactamente lo mismo Que pasó anteriormente Como se compenetra muy bien Con Graves Con este campeón Pues Iban de la mano Era en plan Me pillo a Yana Me pillo a Graves O viceversa Y aquí tiene 11 partidas jugadas Y bueno Sin embargo aquí tiene un 45 Por eso 45 de victorias Que no es tanto Pero ya digo Bueno pues Yana Ya sabemos lo que es Y sigue estando ahí Da igual O sea Los nerfeos Eso sí Le afectan Como a todos Pero por el tema De sus habilidades Es un campeón Que a nivel competitivo No se va a dejar de ver A no ser que digan Rework o algo así Pues va a estar ahí Quizá como eso En Europa no se ha ido tanto Ahora ha sido El support más jugado Y ahí estamos Y aquí una Otro que también Me ha sido un poquito sorpresa Es Maokai Que apenas se vio En los anteriores torneos Y es uno de los main Del equipo TSM De Odd One Del jungler Y bueno Pero no nos vamos a engañar Aquí lo ha jugado él Si es cierto Alguna que otra partida Pero El que más lo ha jugado Ha sido el coreano Helios Que es uno de sus main También Y mirad Es Es Vamos Acojonante 9 partidas Y casi Un 90% De victorias O sea Es cierto que en alguna que otra partida Lo han baneado y demás Pero es que ya os digo 90% De victorias O sea Es un 100% De victorias Básicamente Los coreanos Porque tuvieron Un 10-1 Por eso no es un 100% Porque también Lo jugó TSM Alguna que otra partida Y ya vemos El tema es que El tío Se lo marcó Unos gan Pero Buah Excelentes Luego tenemos Por ejemplo Que más cositas Tenemos por ahí Tenemos a Noctur Que también se ha jugado En este campeonato Y que no lo vimos Tampoco mucho En el anterior Con 9 partidas Y un 55% de victorias También muy bien Ya se moló con Noctur Muy buen Gankeador Y buen iniciador Y luego tenemos Como segunda opción De support A Soraka Que esta siempre está En todos los fregados En el anterior torneo También estuvo mucho Como vimos Y en este ponemos la excepción 8 partiditas Muy ricas Y un 62% de victorias Ya sabemos que es un support Que siempre está ahí Y que rinde Y también tenemos aquí A El Real Con 8 partiditas también Y un 50% de victorias Bueno El Real está cogiendo Ahora mucho protagonismo Que lo estamos viendo Ya no por lo Realmente No lo han tocado mucho Pero la gente Le ha cogido el gusto Le ha visto Que tiene realmente Un potencial Que Que sinceramente No es que sea el peor carry Ni que esté por detrás de los demás Sino que es distinto Y que va en otro tipo De configuración de equipo Y aquí está la prueba de ello En los últimos torneos Pues está jugando muchísimo Luego tenemos A Shibana Otro jungler Como ya os he dicho Pues se ha jugado mucho Con el tema de De Oriana De Lulu Le han baneado A una que otra partida También Junto con el que vemos A continuación Alistar Este ya os comenté Que era uno de los favoritos De De los De los coreanos Y lo han jugado pues Tanto de support Como de jungler Básicamente En este campeonato Se han centrado en support Pero vamos Casi Ha tenido muchos baneos También Vemos aquí Con 7 partidas Un 71% de victorias Que también es muy elevado Luego vemos aquí A Carthus Como siempre Otro que está En poderos fregados El tema de Surti global Y que más Ya lo conocemos Es muy Pues eso Es muy demoledor Y luego Y luego Bueno Poquitas cosas más Así que podamos ver Tenemos A Nunu Tenemos a Vladimir Que ya también Se han visto anteriormente Quiero buscar A ver si vemos algo Que realmente No se haya visto mucho Bueno Quiero que veáis aquí A Yori Con 6 partidas Y un 0 por 0 O sea 0% de victoria Es cierto que También No os voy a engañar Se baneó En muchas partidas Se baneó Pero vamos Es curioso 6 partidas Así que no hay No van a ganarse Con él Y bueno Luego tienes aquí A Raiz Que también se ha jugado 5 partidas Ha sido baneado Una que otra Tenemos a Blitzcrank Que este es el que os quería comentar 4 partidas Y la verdad es que Ha dado un resultado Bueno Son 50% de victorias Pero ha dado Unos resultados Más que aceptables Y ha creado unas situaciones Que da que pensar Si va a haber más juego Yo creo que sinceramente Si Tenemos Ari Con 4 partidas también Un 75% de victorias Y que bueno Pues ya sabemos Lo que es Ari Es un campeón muy fuerte También se la han baneado Alguna o otra ocasión Y aquí pues No ha sido la excepción Y ha dado también Unos resultados Más que aceptables Y luego ya pues Poquita cosa Vemos por ejemplo A Shen Esto es gracioso Shen 3 partidas solo 100% de victorias Le banearon Hijo vamos Como Como si no hubiese mañana Le cayeron Pero vamos Baneros en prácticamente Todas las partidas Y si no Lo pillaron en el primero Ya os digo Una partida Buah Los jugadores hicieron Una partida con él Espectacular Muy buena Y luego pues bueno Ya hay cosas En plan un poco random Tenemos ahí Kai Lin 3 partidas Y ni siquiera ganaron ninguna Y bueno pues básicamente Es eso ¿no? Luego el tema de los baneos Pues lo que yo os he comentado Son un poquito los típicos Malphite ha estado baneado muchísimo Shen también Y no ha habido mucha Mucha más novedad En alguna también a maokai Que a ti no se le baneaba mucho Pero aquí es también eso Que os comenté ¿no? Un poquillo el tema de De los jugadores Si vemos que ellos pues Lo controlan demasiado Y demás pues Ahí está Y bueno esto ha sido Un poquito lo que es El campeonato este En el que también ha estado Kuse Gaming Ha estado también el equipo El Team Black Que es un equipo un poco Nuevo Por así decir Que ha dado la sorpresa Ha ganado a varios A varios estos Perdón A varios equipos Muy potentes Muy fuertes Y si es cierto Que aquí los pobres Iban incluso con Pues por así decirlo Con Con suplentes Coño Pues eso Iban con suplentes Y Y se les ha notado mucho En general Y que les falta un poquillo De experiencia Los pobres A mi es que me da Un poco hasta pena Perdiaron absolutamente Todas las partidas En las últimas Se pusieron ahí a trolear En plan 5 al medio No sé qué En la última vez Sabían que ya no tenían Nada que hacer Pero bueno Yo creo que este es un equipo joven Que lleva poquito tiempo Y yo creo que va a dar un resultado Si puede llegar a dar Sorpresas en un futuro Yo les veo Que tienen unas ideas Muy buenas Y Que si las llevan a cabo Van a dar buenos resultados Yo os digo Aquí Se han enfrentado equipos Muy experimentados Tenemos a los toreros Que han sido auténticas bestias Luego tenemos a Kuse Gaming Que Si bien han sido De los que también Han salido peor parados 4 victorias Y 5 derrotas Pero es un equipo Muy experimentado Entonces Pues es normal Y bueno Pues ya os digo Ha habido unos cambios Muy interesantes Muy buenos Referente a todo el tema este Que ya os he comentado Del metagame Y bueno Vosotros que pensáis de esto Habrá cambios Empezaremos a ver ahora Líneas Cambiadas En plan Dos arriba Yo creo que En partidas de estas aleatorias Quizá todavía es pronto Yo pienso que los toreros Va a ser algo Que va a estar a la orden del día Y a partir de ahora Yo creo que va a cambiar totalmente La mentalidad Sobre todo el tema este De pusear rápidamente Y jugar de una manera Muy agresivo Que es lo que hacían Los coreanos Y que ha dado unos resultados Como estamos viendo aquí Por el de 10-1 Y de que Realmente es algo que funciona Y que también es cierto Que pueden buscar Otras configuraciones Para intentar contrarrestar esto Esto va así O te adaptas O buscas algo A lo que tú puedas Contrarrestarle Que es básicamente Como funciona un poquillo Pues todo el tema este Del metagame De The League of Legends Y bueno La verdad es que en general Yo os digo Un campeonato muy completo Que eran Simplemente eran cuatro equipos Que eran como una invitacional De estas Que les invitaron Y tal Y bueno Ya os digo Pues Pero se han visto cosas Que dan mucho que hablar Y habrá que ver Habrá que ver Igualmente El día Creo que es el 24 Va a haber un campeonato También muy grande De estos importantes Bueno Que también Lo tendremos aquí En un episodio de estos Y ahí vamos a ver Como ha evolucionado todo esto No nos olvidemos Tenemos un equipo Que siempre ha estado ahí Que se ha considerado El mejor americano Durante la primera temporada Fue así Fue el mejor De Norteamérica Que es Hunter Logic Gaming Que tiene ahora Dos divisiones La europea y la norteamericana Yo me refería A la norteamericana Si bien es cierto Que ahora al TSM Les ha pasado por encima Referente a calidad de juego Y torneos ganados Pero estos están ahora Que si Si tú miras Apenas hacen stream Están practicando muchísimo Están ahora en Corea Que van a estar allí Tres meses Y quizá Estén ahí Que puedan dar la sorpresa Si se adaptan Al juego de los coreanos Hice una entrevista A uno de ellos A A Hoso Jiji Que es uno Que es el capitano Del equipo Y comentó que Él ve que El futuro de los equipos Y demás Que es Corea O sea Que ellos La primera vez que fueron a Corea Que esta es la segunda vez Ellos que Les pidió sorpresa totalmente Los locos que estaban ¿No? En plan tan agresivos En una configuración de equipos Un poco En plan que se lleva la olla No se que Y dice que Que es Para ellos Los coreanos Es el futuro Y que Va a haber que adaptarse Un poco a ellos Que Bueno No nos engañemos En todo este tipo de juegos Así un poco Ya sea Starcraft Así de tipo De esto De esta digital Donde se meten los coreanos Son un punto de referencia Y yo creo que aquí Pues no va a ser la excepción La verdad Así que bueno Lo que os he comentado Un poquillo así Por encima Si Si consigo encontrar Las partidas Que de momento No están disponibles Las pondré aquí En el link De la descripción Para que todo el mundo Pueda ver Pues bueno Las finales Y unos partidos Realmente buenos Igualmente Os dejo aquí En la descripción Unos links Que son con las mejores jugadas Para que veáis cosas Realmente espectaculares Son pues como Por ejemplo Las 5 mejores jugadas De algún partido O de diferentes partidos Así que Para quien quiera verlo Podéis echar un vistazo Sin ningún tipo de problema Y que están la verdad Que muy bien Así que bueno Poco más que añadir A este episodio Que realmente Iba centrado un poquito En eso En el tema Del juego Que han hecho Los coreanos Que ha sido muy muy bueno Y bueno Pues espero que En el siguiente episodio No sé cuándo será No sé si haré Seguramente O como todavía queda mucho Pues meteré Uno de estos A lo mejor Los campeones estos Quieren AP O alguno de estos Que pueda estar interesante Como el de la jungla Y sea algún campeonato Que sea Que tenga Mucho peso Por así decir Pues bueno Lo haré de ese Así que nada Para terminar Os voy a informar De los siguientes vídeos Que vamos a ir viendo Como sabéis Tenemos el live Este diario Que parece que A muchos les está gustando Y bueno Realmente ya os dije Que no es un vídeo Que me costase mucho hacer A referente A diferencia Con la guía Que ya sabéis Que son unos vídeos Que son horas y horas Y es otro rollo Y nada Pues una de las siguientes guías Será la de Diana Que está al caer Que incluirá La votación semanal Y luego pues bueno Las dos que vosotros elijáis Y alguna Que otra sorpresilla Que tengo por ahí pendientes Así que nada gente Con eso terminamos Con Con este episodio Espero que os haya gustado Sabéis que podéis apoyarlo Con el típico me gusta Y poco más Nos vemos